Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí os traigo 7 bots que a mi criterio me han parecido los bots más jodidos de aquí del juego y bueno, dicho esto, pues vamos a hacer los 7 justo hasta el final, que es el boss final, está incluido aquí el juez y bueno, ya lo veréis los 7 que he escogido porque los más... me han parecido algunos un poquito fáciles y eso no así que os tengo que decir que todos están muertos a la primera y que estoy jugando en NG Plus espero que os guste el vídeo, amigos, ya me comentaréis y espero que os guste, muchas gracias y vamos allá sin más dilación ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.